Creo en la fuerza divina que ha creado el universo No me apena lo confieso, es la fuerza que me inspira Fuerza que engendra la vida aliada al empobrecido Amiga del excluido que derriba al poderoso Y con grande amor y gozo, remedio del afligido Y con grande amor y gozo, remedio del afligido Creo en ti, Señor de vida, en ti, Madre de ternura Creo en tu fidelidad, en ti, Madre de ternura Creo en tu inmensa bondad, en ti, Madre de ternura Creo en tu misericordia, en ti, Madre de ternura Creo en tu infinito amor, en ti, Madre de ternura Y en tu presencia cercana, en ti, Madre de ternura Creo que se comunica a través de los profetas Los cantores, los poetas, que pregonan la justicia Y que su fuerza divina inunda la realidad Siembra paz y unidad, siembra vida y esperanza Siembra fe, siembra confianza, siembra amor, siembra verdad Siembra fe, siembra confianza, siembra amor y libertad Creo en tu palabra eterna, tu palabra me da vida Y que hablas en los profetas, tu palabra me da vida Tus preceptos de justicia, tu palabra me da vida Son lámpara que me guían, tu palabra me da vida Un Dios que se comunica, tu palabra me da vida Con palabra que da vida, tu palabra me da vida Creo que tiene palabra, que se encarna en nuestra historia Que es humano y rey de gloria, con un reino que no acaba Que convoca y siempre llama para quien seguir lo quiera Invita de tal manera, para construir su reino Que en justicia hay es derecho y que da la vida eterna Que en justicia hay es derecho y que da la vida eterna Eres el Dios con nosotros, Jesucristo nuestro hermano Buena nueva de los pobres, Jesucristo nuestro hermano El pastor que da la vida, Jesucristo nuestro hermano La puerta de las ovejas, Jesucristo nuestro hermano Camino, verdad y vida, Jesucristo nuestro hermano Pan del cielo que alimenta, Jesucristo nuestro hermano Que se encarna en nuestra historia, nacido de una mujer María de Nazaret, madre guía y servidora La que llamará dichosa a todas las generaciones La que con todos sus dones proclama liberación El Dios que inunda de amor, a todas las naciones El Dios que inunda de amor, a todas las naciones Cuenta con el ser humano, para construir tu reino Hombres y mujeres libres, para construir tu reino Que hacen alianza contigo, para construir tu reino Santas siervas profetizas, para construir tu reino Santos siervos y profetas, para construir tu reino Fieles, cantores, poetas, para construir tu reino Y creo en la humanidad, imagen del Dios creador La que lucha con amor, justicia, paz y verdad Que siembra fraternidad, consciente de que es sagrada Pues Dios la ha hecho morada, del espíritu de amor Para que con fe y valor, cuide de su tierra amada Para que con fe y valor, cuide de su tierra amada Imágenes tuyas somos, somos templo de tu gracia Has moldeado nuestro barro, somos templo de tu gracia Tu aliento nos da la vida, somos templo de tu gracia A nuestro lado camina, somos templo de tu gracia El lote de tu heredad, somos templo de tu gracia Gracias por darnos la vida, somos templo de tu gracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!